Hola, hello, ¿qué tal por acá? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, yo soy William Valdés y bueno, pues aquí les tengo un video más de, pues, esta semana. Voy bien, voy bien, porque voy, pues, ahí subiendo un par de videos. Bueno, pues, les quiero contar que el día de hoy les voy a enseñar cómo es un día normal para mí aquí en la Ciudad de México. Ya saben, con muchísimo trabajo, el día de hoy, bueno, pues, tengo un par de cosas que tengo que hacer. Bueno, la primera es que tengo que llegar a camioncito. La segunda es que tengo un casting a las 3 de la tarde. La tercera es que tengo que ir a hacerme un fitting para un evento que tengo mañana. Y la cuarta es que tengo que ir a hacer una entrevista, así que, pues, y bueno, pues, espero que les guste mi día acá en la Ciudad de México. Por fin creo que hemos llegado a camioncito. A veces se me complica muchísimo las direcciones porque las calles a veces están cerradas y así, pero bueno, pues, ahí llegué. Bueno, finalmente llegué aquí a camioncito. A veces se me complica un poco por las direcciones. Uso el Waze, obviamente, pero a veces todas las calles están cerradas, como me pasó hoy. Y no sabía por dónde meterme, pero bueno, por fin ya llegamos. Pues, este es el camioncito de hoy. Y ahorita está vacío, pero se llena de gente. Aquí está camarógrafos, técnicos y todo. Así que, pues, los invito a que vengan y, pues, obviamente, se diviertan un poco conmigo acá. Aquí es donde nos sentamos a esperarnos a hacer enlaces. Entonces, el que está ahí es el señor. Ese señor de ahí es Paco y es nuestro productor del camioncito. Así que, pues, a poder verme. Ahí te ves, Paco. ¡Chudos! ¡Ya llegaron! Ella dice que se... Como toda mujer, flaca, dice que se ve uno. ¿Cómo te ves? Y no puede ser. Ya nos estamos aquí, pues, preparando para el en vivo. De programa hoy. No tengo un sitio hoy. 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 Yo quiero que ustedes vean como que instalan una carpa aquí en México. La verdad, son unos bárbaros poniendo las carpas. Así que, chequen, chequen esto. Y, pues, ya llegó el desayuno. Y yo. No voy a comer. Con el permiso. Ahora sí, vamos a nuestro primer enlace con nuestra gente. Están como que todavía dormidos, pero no pasa nada. Ya hicimos nuestro primer enlace en vivo. Aquí en el camioncito de hoy. Aquí está la señorita con su corte radical. ¡Saluda! ¡Hola! Y corte radical, ¿no? Sí, mi querido William. Vamos a ver cómo vamos a quedar. Tiene miedo, William. ¿Tienes miedo? Dile, si le dices que no sea tan radical, no va a ser tan radical, creyelo. Pero va a quedar muy guapa. Sí, como siempre. Pues ahora sí, ahora sí, terminamos ya el programa hoy. Qué experiencia. Como siempre, una experiencia muy bonita. Compartir con toda la gente. Y eso es lo que me encanta de estar en el camioncito. Que en el camioncito, pues, obviamente, estás con el calor de todo el mundo, ¿no? De toda la gente que verdaderamente el programa hoy y a todas las personas que siempre ven y vienen, ¿no? A cada mercado que vamos, les quiero, pues, obviamente dar las gracias porque yo solamente llevo dos meses y medio aquí en México. Y, bueno, pues me han recibido con los brazos abiertos y me han regresado la felicidad. Me han regresado las ganas de seguir adelante. Y esas personas son las que verdaderamente, pues, hacen que mi día sea mucho mejor. Y, bueno, pues, ahora me toca esperar a que la producción termine aquí de recoger porque, pues, estoy literalmente vlog. En cuanto a la producción termine, pues, ya yo salgo para mi próxima parada. Es que les cuento, eh, ¿qué pedo? ¿Qué onda? Estoy grabando un video, ¿sí? ¡Me asustó! ¿Qué les cuento? Eh, pues, todavía sigo aquí, pues, encerrado, no han salido. Pues, ya por fin salí del atraco en donde estaba. Estaba ahí como que muy, ya saben. Bueno, pues, ahora sí, a manejar ahora mi otra locación para hacer otra cosa. Bueno, esta es la hora que llego a mi casa. Son las 9 y 45 de la noche. Pero, bueno, feliz de llegar, feliz de trabajar. Espero que les haya gustado este videíto. Recuerden que, pues, nada, comenten, suscríbanse al canal. Gracias siempre por todos sus comentarios. Aquí estaré escribiendo más. Y este fue mi día. Mi día aquí en la Ciudad de México. Los quiero mucho. Cuídense. Suscríbanse.